Ignacio Orrante, director municipal de finanzas y administración, reconoció que el gobierno municipal ha recibido las participaciones en tiempo y forma. Efectivamente, bueno, destacamos lo importante que ha sido el apoyo del gobierno del estado porque hemos recibido las participaciones en tiempo y en forma. Eso nos ha ayudado obviamente como el municipio para salir adelante de todos los compromisos inmediatos. Posteriormente también traemos una calificación de Fitch Rating en el cual nos mejoran la perspectiva estable. Tenemos otra calificación de HR en el cual nos sube la calificación a AA. AA estamos casi en la AAA por llamarlo de una forma donde son los municipios Mérida, San Pedro, todos esos municipios sólidos financieramente donde su economía es muy sólida. Bueno, Durango ya sube ese escalón buscando llegar a esa AAA. ¿Qué es lo que estamos enfocándonos? Enfocándonos a lo que es los ingresos propios con el ahorro es cuándo. Todos esos programas que la ciudadanía ha visto, bueno, es para eso. Gracias a las cuestiones del gobierno del estado, la calificación financiera del municipio ha mejorado. Primero, para apoyar a la familia duranguense en el cual tengan sus finanzas y sobre todo su papelería, su predial, sus traslados, sus impuestos a tiempo y bien ordenaditos. Pero como mediante incentivos, descuentos y van a seguir los descuentos con el fin de que se regularicen. Y por otro lado, la deuda proveedores. Una deuda en la cual hemos trabajado continuamente, trabajamos todos los días con el fin de irla disminuyendo. La tomamos al día de agosto del 22 y al día de ahora tenemos una disminución de casi 80 millones de pesos en disminución de proveedores a corto plazo. También pagamos lo que era el tema de luminarias, tomamos un tema de luminarias que era alrededor de 25 millones, en el cual tuvimos que liquidar, que fueron a deudos anteriores de otros ejercicios. Y hemos saneado y buscando al término de este trienio tener unas finanzas muy sanas, pero sobre todo saludables para que se puedan convertir en obras. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado. Gracias por ver el video.